D-D-D-D-D-J, que tú lo revives Cuando no las peneas, yo vivo peneando Yo vivo peneando Una muchacha guapa Que a mí lo iba dejando Que a mí lo iba dejando El que tiene la María, la paraza Ay, la portuguesa Que desastre, un salero Que desastre, un salero Cuando no las peneas, yo vivo peneando Yo vivo peneando Una muchacha guapa Que a mí lo iba dejando Que a mí lo iba dejando El que tiene la María, la paraza Ay, la portuguesa Oh, mamá, mamá D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D ¡Suscríbete al canal! 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 Con las manos hacia arriba, un saldito para atrás Y agachas muy despandito, vuelves a levantar Con las manos hacia arriba, dando palmas sin parar Y sigue con el pasito, llevando bien el compás Salpicaíto, 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 hay sabroso Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor Salpicaíto, 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 hay sabroso Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor Salpicaíto, salpicaíto es tu amor Y así yo a ti te quiero, que por ti será capaz de grabarme en el maero. Y así yo a ti te quiero, y así yo a ti te quiero, que por ti será capaz de grabarme en el maero. No me cabe con el rey, no me cabe con el rey, que soy una niña, pero fui una niña, que soy una niña. No me cabe con el rey, no me cabe con el rey, que soy una niña, pero fui una niña en el maero. ¿Cómo quieres que le dequé? ¿Cómo quieres que le dequé? Cuando te aочку a las lindas, no entras mi mente. ¿Cómo quieres que te llegue? ¿Cómo quieres que te llegue? Cuando te a Someone details, no entras mi mente. ¡Sí! ¡Gracias a todos! 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 La gitana con un pitamito bueno. En tal vez vivimos de sinera con su bajo. Al tanto nos oído y nunca vamos a brajo. Debo gitano, turután a cero. Hace buscar a la sala, no es un lado en menos. Debo gitano, turután a cero. Hace buscar a la sala, no es un lado en menos. ¡Arriba, turután! La niña que son quiero, su padre no me da. Me no vas a refienes, me llevan la pollo mía. Para rico en el renal, la niña que yo quiero, su padre no me la da. Su padre no me la da, su padre no me la da. Debo gitano, turután a cero. Su padre no me la da, su padre no me la da. Salpicaíto, 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 salpicaíto es tu amor. El rimo salpicaíto es el rey de la canción, no vayan en Buenos Aires y no irán un reo. Y por eso es que rapidito, que nos pierda la pasión, aprende el salpicaíto porque alegra el corazón. Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es el rey de la canción, no vayan en Buenos Aires y no irán un rey de la canción, no vayan en Buenos Aires y no irán un rey de la canción. Salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es el rey de la canción. Salpicaíto, salpicaíto es el rey de la canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días sé que cuando ella baila, se agarra y te atenta de verdad pero ahora se agarra la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar ahora me tengo por la botella y no sé qué hacer con ella, no me acuerdo de esa casa y se pega la boquita de la botella, y en la boca de la botella y arriba encima de la boquita de la botella, y en la boca de la botella baja, 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 baja un poquito, baja, 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 bajando un pasadito baja, 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 baja un poquito, baja, 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 despacito va saliendo de la boca de la botella, la boquita de la botella va subiendo de la boca de la botella, la boquita de la botella sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito a él le gusta el balajala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta la cara, tiene la boca en la botella y ya no puede parar Si le gusta la bajada, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta la cara, tiene la boca en la botella y ya no puede parar Me dicen que cuando ella baila, se acaba y se aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila, se acaba y se aprieta de verdad Pero ahora si agarro a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar Y me dice que pega la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Más encima la boquita de la botella, en la boca de la botella ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos, todo el mundo a bailar 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 Vamos, todo el mundo a bailar